México, ya casi pasan cinco meses que aquel primero de julio, día en que Andrés Manuel López Obrador buscó por tercera vez la presidencia de México y con un resultado histórico logró ganar las elecciones más grande de México. México, mañana sábado el día tan anhelado para López Obrador llegará, pues se encuentra a menos de 24 horas para que tome posesión, por ello ya afinan detalles en la explanada del Zócalo para el evento cultural que se celebrará luego de haber rendido protesta. El debate te llevará la mejor cobertura de este día que para MLO y millones de mexicanos será uno de los más históricos para el país. Foto, Arturo Félix, el debate 9 de la mañana horas, iniciará la sesión en el Congreso de la Unión en la que Andrés Manuel López Obrador rendirá protesta, la cual será encabezada por el presidente de la Cámara Baja, Porfirio Muñoz Ledo, y el del Senado, Martí Bates, 10 y 30 de la mañana horas. Andrés Manuel López Obrador se desplazará rumbo al Congreso de la Unión, 11 de la mañana horas, investidura. Enrique Peña Nieto entregará la banda presidencial a Porfirio Muñoz Ledo quien a su vez se la dará a López Obrador. Luego de esto, ya como nuevo presidente, AMLO dará un mensaje a la nación, que durará una hora aproximadamente, 1 de la tarde horas, traslado de AMLO de San Lázaro a Palacio Nacional para asistir a las actividades en este recinto, 1 y 30 de la tarde horas, recepción de jefes de Estado en Palacio Nacional, 2 de la tarde horas, reunión privada con jefes de Estado invitados en Palacio Nacional. 2 y 30 de la tarde horas, comienzo de la AMLO feste en Plaza de la Constitución. 5 de la tarde horas, el nuevo presidente dará un discurso desde el palco presidencial en Palacio Nacional. 6 de la tarde horas, entrega de bastón de mando a López Obrador por parte de los representantes de los pueblos indígenas de México. 9 de la noche horas, cierre de la celebración cultural por el inicio de la cuarta transformación. Punto. Todos los horarios corresponden a la hora centro foto, Ricardo Nevarez, el debate foto, Ricardo Nevarez, el debate en esta nota.